Hola amigos, aquí les habla Mikey y Crisito Crespo Este video es para... Hola amigos, aquí les saluda Mikey y Crisito Crespo Le hacemos la cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal En Youtube que aparece como Fusión ¿Para qué se los decimos si aquí se está apareciendo? Igual lo están viendo aquí en Youtube Bueno, denle en suscribir, activen la campanita Y también comenten alguna idea o algo de nosotros dos Estamos bien locos ¡Adiós! Crisito, ¿Puedes saber cuál es el chiste que no se le cuenta a un idiota? ¿No? Yo que te lo quería contar Mikey, pasame mi zapato Ah, aquí está Déjetele Porque luego vamos a salir Mikey, pero este zapato no me queda Ah, pues sacale la lengua Ah, sí Papato Posta, sal ¿Qué? Mikey, ¿qué te pasa? No, es que voy a devolver el oro ¿El que compraste? Sí Eso está bien bonito No, a ver, es que me salió hembra ¿Y qué tiene que sea hembra? Todo me lo discuten Crazy ¿Qué te pasa? ¿Qué? Mira, te cuento un chiste Dime Fíjate que Este es un chiste Ajá Fíjate que dijo la maestra A ver, niños No jueguen con fuego ¿Y qué pasó? Fuego se quedó sin amigos Luisito ¿Qué vas a hacer hoy? Nada ¿Pero si eso mismo me dijiste ayer? Ah, es que ayer no terminé ¿Y mañana voy a descansar? Sí, le tengo que ir a... Mikey ¿Ah? De veras que te quería preguntar algo La gente siempre nos pregunta que cómo nos llamamos ¿Cuál es tu nombre? Ah, te doy una pista Una pista ¿Mi nombre empieza con qué? Eddie No, Emanuel No, tampoco Eduardo Eduardo Esteban No Entonces El Mikey ¿Te puedo contar de otro? A ver, dale Dice que estaban unos en un barco pirata Ah, ok Y dijeron ¡Eleven las velas! ¿Qué pasó? Los de abajo se quedaron sin luz No lo voy a soltar y no lo suelto No lo suelto No lo suelto No lo voy a soltar Suéltalo No lo voy a soltar Va, a ver Que lo suelte Que lo suelte ¿Seguro? Sí, suéltalo Está bueno pues Ya me liberé Ya me liberé Ya me liberé Ya me liberé